Bueno si mi gente, saludo nuevamente, en esta ocasión le traigo otro tutorial mi gente para el software, la actualización del software de este equipo, este es un Samsung Galaxy J5 Prime pero totalmente chino, es un clone mi gente, copia para personas que no tengan este software y lo andan buscando para revivir su equipo en la descripción del video como siempre se lo estaré dejando, el link de descarga me disculpa totalmente por los acortadores del link mi gente, ya es una manera de apoyar el canal en la descripción del video le estaré dejando el software de este equipo como pueden ver, Samsung modelo J5 Prime, pero es totalmente chino mi gente como sabemos nosotros si el equipo que estamos, en el momento que estamos trabajando es un equipo chino, ok mi gente, le colocamos la pila y vamos a verificar bueno mi gente, le colocamos el cable USB, como pueden ver el cable USB se encuentra por la parte de arriba le colocamos exactamente bien como va el cable USB colocamos por aquí, como pueden ver mi gente ahí vamos a detectar nosotros que tipo de procesadores estamos trabajando con este equipo como pueden ver, ahí el equipo acaba de encender mi gente cuando vean este tipo de logo como especie de una batería y especie como de una ola ahí como pueden ver, este equipo tiene un procesador chino 6580 mi gente MediaT MTK en la descripción del video le estaré dejando el programa, la NSK y el software la run stock de este equipo y el driver para que el equipo no le presente ningún tipo de error a la hora de conectarse con la PC computador mi gente bueno mi gente, esto ha sido todo hasta un próximo video, bye bye